Hace poco regresamos al Centro Comercial Arenales para poderles recomendar 3 lugares más donde comer buenazo. En total hemos recorrido 6 restaurantes. Este lugar nos gustó un montón. Ahora nos encontramos a Mimiao Mimiao Go. Es un lugar temático de Japón. Las que te atienen son las carismáticas Mei. En este lugar vas a poder cantar, vas a bailar, vas a encontrar juegos de mesa. Este lugar se caracteriza por tener postres, algunos crepes, hamburguesas con una decoración única. Los postres que probamos nos gustaron bastante al igual que la hamburguesa. Si es que tú eres gamer, eres amante de los animes, este lugar es. Te recomendamos que visites el Centro Comercial Arenales. Nos cuenta si es que vas.